Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con el equipo Tororroso porque Tororroso va a cambiar su nombre para la temporada 2020 de la Fórmula 1 y bueno, el equipo con sede en la ciudad italiana de Faenza, donde actualmente está el ruso Daniel Viat y el francés Pierre Gasly va a pasar a llamarse Alfa Tauri y bueno, las nomenclaturas y los cambios de nombre de los equipos son un aspecto habitual de una Fórmula 1 que se adapta a los patrocinadores que vienen y van aunque ese no es el caso, bueno, ya se ha sabido que tras realizar una petición formal Tororroso y tal y como se conoció se va a denominar como Alfa Tauri a partir de la próxima temporada bueno, normalmente estos casos vienen marcados para hacer un hueco a los patrocinadores principales como es el caso de Sport Pesa y Racing Point recientemente pero también se ha dado con diferentes casos de diferentes asuntos como ha sido que la temporada pasada se rebautizó a Sauber como Alfa Romeo y bueno, tampoco se trata de un cambio de dueño puesto que el nuevo Alfa Tauri va a seguir siendo gestionado por Franz Toss y estará estrechamente vinculado a Red Bull como es hasta ahora siguiendo y todavía seguirá usando las unidades de potencia de la automotriz japonesa Honda y bueno, de hecho lo único que queda por conocer en el equipo de Franz serán los pilotos que harán dupla de cara al curso que viene y bueno Alfa Tauri fue registrado hace un par de años y el cambio de nombre fue aceptado después de la solicitud de la comisión de la Fórmula 1 después de que la propia competición no pusiera pegas en dicho cambio por lo tanto habrá que ir acostumbrándose a la nueva nomenclatura del equipo pequeño de los Toros Rojos y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao